La camorra es un cáncer. Y nosotros somos la pequeña medicina que ayuda a esta ciudad a combatir la enfermedad. En 30 años, la camorra ha asesinado a 4.000 personas, más que cualquier otra mafia o banda criminal en Europa. Muchas de ellas son víctimas inocentes que, como en este caso, se vieron sorprendidas en medio de un tiroteo entre bandas. El camorrista prefiere plantarse bajo la ventana del otro capo y disparar una ráfaga con su ametralladora para decir aquí estoy y yo soy quien manda. La droga es la principal fuente de ingresos de la mafia napolitana. La camorra controla barrios enteros como el de Escampía en la periferia de Nápoles, donde es imposible dar un paso sin estar vigilado por centinelas. A veces se utiliza a los niños para llevar droga o realizar pequeños encargos. Se les hacen regalos que les hacen sentirse importantes y capaces de acciones fuertes y duras. El chantaje y la extorsión son unas prácticas generalizadas en la provincia de Nápoles. Solo con esta actividad, la camorra factura cerca de 5.000 millones de euros anuales. El precio que yo pagué fue altísimo, porque me opuse al chantaje y perdí mi negocio. Ellos incendiaron mi empresa. Mis 30 años de trabajo junto a mi marido fueron completamente destruidos. En los últimos 20 años, la camorra se ha globalizado. Se ha convertido en un grupo criminal que realiza negocios a gran escala en cualquier parte del mundo. No existe voluntad política. Si Europa decidiese renunciar a los capitales mafiosos, significaría renunciar a 100.000 millones de euros cada año. Nápoles no es solo camorra, pero esa palabra está presente en cada rincón de la ciudad. Un lugar lleno de contrastes y cargado de contradicciones que difumina su talento y su belleza en la sombra alargada de la mafia. Nápoles no es solo camorra. Tengo un conjunto de imágenes sobre la camorra. Por un lado, cemento. Y por otro, un ser humano muerto tiroteado en la cabeza, cubierto con una sábana, y niños alrededor. Porque los que conocen este mundo saben que alrededor de estas guerras entre bandas y de los cadáveres siempre hay niños. Y es así como los niños empiezan a comprender su tierra, mirando a los muertos. Seis inmigrantes que buscaban la esperanza, el cambio. Que atravesaron el desierto y montaron en pateras para llegar a la tierra prometida. A pocos kilómetros de aquí, esos inmigrantes fueron asesinados con armas blancas por la camorra. Error. Un error. Grande error. La camorra es un gran error de vida, de perspectiva, de cultura, de dimensión del hombre. Mafia, sistema, mentalidad, modo de vida. En torno a la camorra napolitana giran imágenes que la retratan de mil formas. Pero siempre como la organización más peligrosa del mundo y la que ha asesinado a más personas en Europa. Más de 4.000 víctimas en los últimos 25 años. Nápoles no es solo camorra, pero esa palabra está presente en cada rincón de la ciudad. Como el viejo Polichinela, el personaje de las farsas y pantomimas italianas. Aquel astuto matón dispuesto a dar palos a cualquiera que no pensara como él. Con el paso de los años, aquella figura mal formada y grotesca se ha estilizado. Pero como en las imágenes de la pintura negra, el personaje no se eleva por la sombra que proyecta. Nápoles es movimiento. Todo parece marchar al unísono y en todas direcciones. Al compás de unas reglas no trazadas que marcan el ritmo, los miedos, la tensión y el tiempo. Una posibilidad de belleza reflejada en su historia, en el mar y en la fuerza dormida del Vesubio. Una ciudad cargada de contrastes que atenúa su luz en la sombra alargada de la mafia. El miedo a la camorra, que algunas veces es más fuerte que la propia camorra, hace que se alejen de Nápoles inversiones industriales. O que se alejen los turistas por miedo a que sucedan actos de violencia. Unos actos que dan la imagen de una ciudad muy poco agradable. Si fuésemos capaces de salir de esta especie de prisión, Nápoles sería una ciudad más tranquila, más próspera, más rica. El origen de la camorra no está claro, pero algunos expertos lo asocian a la dominación española sobre Nápoles y a un tipo de bandidaje que se organizaba en pequeños grupos para asaltar caravanas. De ahí surgiría la camorra histórica de 1800 con una estructura de mando muy centralizada. Nada semejante a la camorra actual, que se distingue de otras mafias por haberse convertido en una organización muy fragmentada en la que cada familia tiene su propio jefe. Falta el rasgo siciliano de una estructura piramidal de familias que se reúnen en comisiones para tomar las grandes decisiones. En Calabria tampoco se da esa estructura, aunque hay algo parecido. Pero aquí, en la región de Campania, es absolutamente inexistente. Aquí la familia gestiona todos los negocios de su territorio, sin rendir cuentas a instancias más altas. Por su densidad de población, Nápoles tiene especiales problemas en la lucha contra la delincuencia. Cada día, esta escuadra móvil realiza al menos 10 intervenciones contra la mafia. El mayor problema es la lucha contra la droga, pero casi a la misma altura se encuentran la extorsión y el chantaje. Justo ayer realizamos unas detenciones detrás de esos edificios. Los compañeros se disfrazaron y fuimos con motos de pequeña cilindrada a una plaza de venta de droga. Los centinelas no se percataron de nada, no nos reconocieron, así que pudimos sorprenderlos y arrestamos a todo el mundo. Un día más, la camorra es noticia en todas las cadenas. Esta vez, un hombre inocente que tocaba música a la entrada del metro ha sido alcanzado por el fuego cruzado de un tiroteo entre bandas. En la Fundación Polis, que presta apoyo a las víctimas inocentes de la mafia, contemplan un drama que se repite con demasiada frecuencia en la región de Campania. Algunas de estas personas saben muy bien lo que significa perder a un ser querido a manos de la camorra. Por desgracia, se repite exactamente lo que me pasó a mí hace 12 años. La víctima se queda sola, aunque había muchísima gente. Mi mujer Silvia y mi hijo Francesco, que entonces tenía 5 años, también se quedaron solos, tendidos en el suelo. Muchos dicen que no saben cuánto tiempo pasó, pero realmente pasaron muchos minutos. Y nadie había visto nada ni quería saber nada. Esta vez, la víctima apenas tiene fuerzas para cobijarse en el metro, antes de derrumbarse y morir. Entre el miedo de la gente que lo abandona, la desesperación de su compañera y el frío recuerdo de unas cámaras de vigilancia. Solo en esta región, la camorra ha matado a más de 130 personas inocentes. Como los anteriores, este asesinato da la medida de una mafia sanguinaria, pero poco profesional, que busca, ante todo, reafirmar su poder sobre el territorio. El camorrista prefiere el gesto impactante y teatral, como es encontrarse en un barrio muy concurrido y empezar la guerra con la banda de enfrente. No considera la posibilidad de causar víctimas inocentes porque le importa más plantarse bajo la ventana del otro capo y disparar una ráfaga con su ametralladora para decir, aquí estoy yo, y yo soy quien manda. Desde la publicación de su libro, Gomorra, Roberto Sabiano vive amenazado de muerte y escoltado las 24 horas. El libro ha llegado a millones de personas. Se ha vendido y traducido en más de 50 países y le ha hecho mundialmente famoso. Pero también lo ha encarcelado en vida. Les puedo decir que vivir así es como un infierno. Yo me he convertido casi en un símbolo de la lucha contra la camorra. Y esto hace que todo sea mucho más difícil porque hay gente que me considera responsable de muchas cosas que ocurren. Al principio lo iba aceptando, pero han pasado ya tres años y... La verdad es que a veces me siento muy desamparado y tengo ganas de huir. Lo he hecho. He huido varias veces, pero al final siempre he regresado. Datos de la Fiscalía Antimafia revelan que la camorra factura más de 30.000 millones de euros anuales en droga, extorsiones, chantaje, construcciones ilegales y gestión de residuos tóxicos. Hay multitud de pequeños clanes que viven del chantaje o incluso de la piratería. Algunos camorristas han llegado a vender copias del libro de Sabiano cambiando los capítulos donde aparecían sus nombres. Pero las grandes familias son otra historia. Se han globalizado y han creado poderosos grupos criminales que realizan negocios a gran escala. Vale la pena recordar todos los sectores en los que están presentes estas organizaciones criminales. El pan, la mantequilla, la distribución de gasolina, de géneros alimenticios, el cemento, la policía privada, el transporte, el textil, la venta de juegos para niños, el panettoni, un pastel que se vende en Navidad y que cuesta más en las zonas camorristas para que el clan pueda mantener a los afiliados que están en la cárcel. Con hechos y lugares, Sabiano ha señalado a algunos grandes capos de la camorra. Ha puesto nombres y apellidos a un escándalo que solo se reflejaba en datos estadísticos. Lo ha hecho por la rabia de ver cómo la mafia destruye todo lo que toca. Y a pesar de la amenaza que lo obliga a permanecer oculto, puede que para el resto de su vida. El 19 de septiembre de 2002, en el día de San Genaro, el patrón de los napolitanos, tres clanes camorristas se unieron para dar una lección ejemplar a esta empresaria que plantó cara al chantaje. El incendio de su local, un negocio de pinturas, fue portada en los medios de comunicación. Pero su denuncia llevó a la cárcel a 15 camorristas del barrio de San Giovanni, en las afueras de Nápoles. La extorsión y el chantaje forman parte de las mayores fuentes de ingresos de la camorra. Aquí le llaman el piso y el raque. Con esta práctica, que está generalizada en la provincia de Nápoles y Casertano, la camorra factura cerca de 5.000 millones de euros anuales. Al principio, yo estaba presionada por un clan de un barrio llamado Barra, que venía con las armas a mi negocio. Sacaban la pistola, la ponían sobre el mostrador y nos amenazaban con sus peticiones. Inmediatamente después, es una historia un poco retorcida, se entrometió a otro clan del barrio de San Giovanni. Este nuevo clan me dijo, no se preocupe, que nosotros conseguiremos que no venga más el clan de Barra. Ya puede estar tranquila. Pero no pasó ni un mes y también empezaron a chantajearme ellos. Para los napolitanos, Silvana Fuchito es un símbolo de la lucha contra la camorra. Esta mujer, que ha levantado su negocio de entre un montón de cenizas y que tiene que vivir escoltada, fue la primera que llevó el caso a los tribunales y quien ha conseguido que desde entonces se realicen 3.000 nuevas denuncias cada año. Cuando les denuncié, durante un tiempo estuve muy nerviosa. Todos mis amigos desaparecieron, hasta mis parientes me abandonaron. Tenía un sentido de vacío y me pregunté, ¿qué cosa he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? Y es que la gente me veía como una persona ya muerta, una persona que iba a sufrir las consecuencias de la denuncia. Todos los empresarios que acuden a esta asociación anti-racket han sido extorsionados y se han unido para apoyar a otros comerciantes. Salvatore es uno de los empresarios que ha sido amenazado de muerte. Un día, dos mafiosos se presentaron en su local y lo citaron para hablar con el capo. El capo me pidió unos 20.000 euros al año. Tuvimos que negociar porque él decía que tenía que ocuparse de los presos y de sus familias. Y yo le respondía que yo también tenía 20 personas que dependían de mí y que no por eso le pedía dinero a nadie. me levanto a las seis, voy a trabajar hasta medianoche y pago lo que me toca. ¿Por qué le tengo que dar esa cantidad? Pero es que te amenazan. El puerto de Nápoles es una herida. Un agujero en el mapamundi por el que sale todo lo que se produce en China. Así refleja el libro de Gomorra estas imágenes. Miles de contenedores que absorben ciudades enteras de mercancías y el 20% de todo el comercio textil que viene de China. Estamos en la zona industrial de Nápoles. Hace un par de años esto estaba lleno de negocios napolitanos. Metalúrgicas, destiles... Pero ahora, si te fijas un momento, está lleno de chinos. Si cierras un momento los ojos, te parece estar en China. Ellos controlan completamente esta zona. Diego es un personaje todoterreno que conoce como pocos cada rincón de Nápoles y que, como casi todos en esta ciudad, también tuvo dificultades con la camorra. Con él nos asomamos a uno de los negocios más sofisticados de la mafia, las falsificaciones de ropa. Por fuera los locales están cerrados, pero dentro están trabajando. Confeccionan bolsos y muchas otras cosas, pero lo hacen a puerta cerrada. Estas falsificaciones son las que aquí llamamos de autor. Compran una chaqueta o un vestido y lo copian. Lo vuelven a hacer exactamente igual. El negocio de las falsificaciones hace que los comerciantes sean desconfiados y que no sea fácil grabar en los mercadillos. En uno de ellos, en pleno centro de Nápoles, amenazan con agredirnos. En este otro del barrio de Bomero, solo unos pocos están a la defensiva. Casi todos defienden su honestidad y niegan que el barrio esté controlado por la camorra. A mí es algo que no me afecta, no me interesa nada. El problema es de la gente. ¿Cómo vas a comprarte una pieza que sabes que es china y pagar por ella 80 euros cuando vale 3? Los napolitanos son muy ignorantes. Son muy ignorantes, saben que es ropa china, les piden 70 euros y los pagan. Tradicionalmente, la camorra no se acerca a las realidades empresariales tan pequeñas y de rentabilidad tan reducida como puede ser este mercado. Sencillamente, este tipo de negocio no les convendría porque su presencia alejaría a los compradores y ganarían muy poco. visitamos uno de los vertederos provisionales que han servido para liberar a Nápoles del mar de basura que la tuvo inundada durante meses. El problema con el tráfico de la basura ha llegado a convertirse en un asunto de estado. Por eso, aunque se trate de un vertedero oficial, los vigilantes recelan y no pasa ni 10 minutos sin que acudan los carabinieris. Senza pasare. Legambiente, la mayor organización de Italia que ha denunciado este escándalo ecológico, calcula que solo el pasado año la camorra facturó más de 20.000 millones de euros con el tráfico de residuos. Desde 2002, fecha en la que este negocio se tipificó como un delito, se han abierto más de un centenar de procesos contra capos de la mafia. Cada año se producen en Italia 100 millones de toneladas de residuos industriales. De ellos, 25 o 30 millones de toneladas desaparecen en la nada, lo que significa que desaparecen de manera ilegal. Esto implica muchos menos costes para los industriales, que son sobre todo del norte, y al mismo tiempo reporta ganancias de miles de millones de euros para las tesorerías camorristas. Últimamente, la camorra ha cambiado de estrategia. antes era habitual encontrarse con rutas de camiones llenos de basura en dirección a vertederos clandestinos. Pero desde la intervención del Estado, la camorra se ha centrado en los residuos industriales y busca la caída del sol para quemarlos en cualquier lugar del campo. Aquí vemos un camión descargando. Hay un hombre que arroja bolsas desde el camión y otro que se acerca para prender fuego. Nosotros contamos unas 70 bolsas con residuos textiles. mira cómo baja y aquí le prende fuego. Con riesgo de su integridad física, Ángelo ha hecho visible lo que ocurre en estas tierras. Este licenciado en farmacia ha colgado en internet lo que consigue grabar con su minicámara en los territorios de Caserta y de Nápoles. En un lugar que la gente conoce como la tierra del fuego porque no pasa un día sin que el cielo se oscurezca con el humo que desprende la quema de residuos. La camorra ha intentado sacarme de la carretera enlistiéndome con su coche. Yo estaba en un paso elevado y ahí realmente estuve a punto de morir. Pero por suerte el coche volvió a arrancar. Conseguí volver al carril principal y escapar. No les denuncié por miedo porque sigo viviendo aquí pero la situación es dramática y ya no podemos más. La región de Campania es una de las más fértiles de Italia y al mismo tiempo la más contaminada. Esa contaminación del suelo se extiende a los cultivos y de ahí a los animales en un ciclo que acaba alterando la cadena alimentaria y que ha convertido a Campania en la región con el índice de cáncer más alto del Mediterráneo. Tras el asesinato de los jueces Falcone y Borsellino y de sus escoltas en 1992 centenares de colectivos sociales se agruparon en una asociación de lucha contra la camorra. La organización libera está presente en escuelas universidades y colectivos en más de 30 países. El presidente del Ibera Luigi Sciotti es un símbolo para las víctimas de la camorra. Personas como esta mujer que inesperadamente se aproximó en busca de consuelo mientras realizábamos la entrevista. la señora me ha dicho con gran dolor He venido aquí porque la camorra ha matado a mi hija. La señora ha venido a contarme su inmensa pena y su gran soledad. Esta mujer me ha pedido ayuda porque sabe que nosotros hemos tratado de poner en contacto a muchísimas víctimas inocentes para no dejarles solas. Todo esto era territorio camorra pero esta mañana la tierra que pertenecía a los grandes capos se ha destinado a crear cooperativas y dar trabajo a jóvenes de la zona. Líbera centra sus esfuerzos en la atención a las víctimas y la educación de los jóvenes. En el año 95 consiguió un millón de firmas para sacar adelante una ley que desde entonces permite la confiscación de bienes a la mafia. Todos los bienes confiscados sobre los que hemos querido crear cooperativas de trabajo para jóvenes han sido objeto de vandalismo de incendios de amenazas la mafia ha llegado incluso a volar los tractores pero cada vez son más las personas que apoyan a estos jóvenes la gente empieza a ser corresponsable el número de personas que están diciendo basta yo también debo ayudar aumenta y estamos notando que si estamos juntos podemos cambiar las cosas para esta gente poder sembrar en una tierra confiscada a la mafia es un símbolo de libertad pero para este campesino genarodiana este momento tiene un significado especial un sentimiento que va ligado al recuerdo de su hijo el párroco don pepino un joven sacerdote de casal y príncipe que fue asesinado hace años por alzar la voz contra la camorra una mañana vino el sacristán y me dijo que a una distancia de pocos kilómetros me dijo venga que a su hijo lo han matado antes de matarlo alguien preguntó en voz alta quien es don pepe diana ese hombre ni siquiera conocía a mi hijo él le respondió soy yo y el hombre le disparó en la frente en muchos pueblos la camorra está tan metida en el tejido social que ha llegado a hacerse invisible eso es lo que ocurre en casal y príncipe feudo de uno de los planes más poderosos los casalesi nos advierten de que aquí nadie dirá nada que es uno de los lugares donde podremos comprobar que la llamada omertá la ley del silencio asomará en cuanto mencionemos la palabra camorra preferiría no hacer la entrevista por favor es que no tendría nada que decir no sé qué preguntas vais a hacer diría que la camorra ha hecho algo bueno por este pueblo sí ayudan a los niños claro que les ayudan y no se les puede echar nada en cara porque la verdad es que no son mala gente aquí no hay trabajo ¿qué van a hacer? en una sola palabra si te digo camorra ¿qué te viene a la mente? sangre sangre en los últimos meses la policía ha realizado detenciones masivas de camorristas muchos de ellos pertenecen al clan de los casalesi el más poderoso en el negocio de la construcción y al que se le atribuyen más de mil víctimas mortales hace unos meses un confidente desveló a las autoridades un plan de los casalesi para matar al escritor Roberto Sabiano yo creo que si no le han tocado es porque piensan que no les convendría porque podían haber creado un mártir de hecho se han enfrentado contra él a través de denuncias y contra denuncias pero los casalesi son una organización más sofisticada más organizada no matan de sopetón o por rabia muchas veces hablo de esto con la escolta y lo que ocurre es que casi bromeamos sobre ese tema decimos quien sabe como vamos a morir como nos van a matar cosas así no tengo miedo de esto pero tengo un gran miedo de otra cosa seguir viviendo así porque vivir así te rompe por dentro vivir así te rompe por dentro entrar en este lugar en las velas provoca la sensación de adentrarse en un túnel de miseria suciedad y violencia la mafia ha hecho de este lugar un símbolo de la degradación que soporta el barrio de Escampía el mayor centro de droga de toda Europa Antonio vivió en este edificio durante 25 años más tarde llegó a ser concejal del barrio estos son antiguos portales del edificio que han sido ocupados de forma abusiva por familias pobres sin techo gente que no tiene ningún tipo de asistencia el problema de la venta de drogas se ha realizado en las velas de Escampía entre otras cosas porque su estructura arquitectónica lo facilita es muy difícil controlarlo porque cuando llega la policía cada cual huye por un pasillo y desaparece en la lejanía los edificios que la película de Gomorra ha hecho famosos evocan la imagen de un velero abandonado en mitad de la nada cientos de apartamentos superpuestos en forma de escalera donde ya no queda mucha gente a la que vender droga apenas 120 familias que poco a poco están siendo realojadas en nuevos apartamentos casi todas se encierran cuando ven a un extraño cerca son muy pocas las puertas y ventanas que permanecen abiertas ¿qué puedo decirle sobre la camorra? es lo que hay no puedo decir otra cosa la hemos vivido y todavía la tenemos ahí mi marido ha vendido droga le detuvieron pero ahora se ha calmado y es un buen hombre le digo la verdad la verdadera camorra la tienes en el parlamento esa es la camorra auténtica que promete y promete y nunca da nada para los miembros del clan la camorra es el sistema pero para los napolitanos camorra es un término que define una mentalidad y hasta un modo de vida aferrado a lo cotidiano tras esa realidad social que mueve ingentes cantidades de dinero son muy pocos los que creen en la voluntad política de acabar con esta mafia es la política la que necesita a la camorra y no al contrario la política hoy la política necesita hablar con las organizaciones criminales para hacer cosas ante todo para conseguir votos que es lo que la política le pide a las organizaciones pues son los votos les pide que hagan trabajos licitaciones encargos que puedan hacerse rápidamente y con poco dinero también se le pide a la camorra la gestión del territorio y la camorra a cambio de los votos pide a la política que les permita hacer negocios de manera cada vez más legal el problema es la complacencia el problema son todos esos segmentos del cuerpo social incluidos profesionales grandes hombres del mundo de las finanzas importantes industriales abogados políticos que son complacientes la voluntad política existe en casertano tuvimos que meter al ejército para combatir contra la camorra que estaba adquiriendo unas formas muy encendidas de lucha hay connivencias con políticos y otras instituciones pero eso no basta para mantener a la camorra en contraste con el centro de Nápoles la vida en la periferia simula una extraña calma barrios como el de Escampía fueron trazados con grandes avenidas donde la camorra ha impuesto sus reglas en cada esquina hay ojos que vigilan cualquier movimiento aquí los llaman palos centinelas de los capos que dan la voz de alarma cuando ven algún extraño en este ambiente es difícil pero no imposible encontrar alumnos y profesores empeñados en promover una cultura de la legalidad para los chavales de este colegio situado enfrente de las velas la educación es un auténtico desafío al calor de la camorra todo parece más fácil porque los jefes se encargan de premiar a los pequeños que hacen favores a la banda hay chicos que no tienen ni idea de lo que es la escuela se van a las plazas donde se vende la droga y también disparan y cosas así eso es lo que hacen los chicos de nuestra edad jugar con las pistolas y las navajas escampilla es un buen barrio pero con muchos problemas los jóvenes intentamos que se vean los lados positivos a este barrio solo se le conoce por lo malo pero también estamos nosotros que tenemos muchísimas ganas de salir adelante y de que se note que estamos aquí y de que queremos cambiar las cosas cada día el padre Fabricio visita camorristas que han sido encerrados en la cárcel de Escampilla e intenta convencerlos de que deben cambiar de vida cuando un camorrista está preso el sistema como ellos lo llaman se hace cargo de la familia y los capos aprovechan la visita de los familiares para enviar órdenes desde la cárcel muchas veces son los propios hijos quienes hacen de emisario el niño de pequeño desconoce el uso del dinero y su valor así que para obtener dinero se le usa en intentos de asalto se le da una pistola de juguete para que amenace a los dueños de un coche el niño los hace bajar hay un compañero que sabe conducir así que suben al coche y se lo llevan robado la pistola al principio es de juguete pero más tarde cuando el chaval ha demostrado su temperamento se le puede utilizar como asesino la ley penitenciaria permite que los coloquios estén vigilados por la policía penitenciaria pero solo de forma visual para que todo transcurra sin problemas por ese motivo no podemos descartar que eso ocurra que en un coloquio entre mujer y marido o entre padres e hijos se intercambie información aquí en pleno corazón de la camorra y donde apenas pasa un día sin que alguien muera a causa de la droga el padre Fabricio ha creado este centro de formación para los más desprotegidos un lugar en medio de un infierno que hasta los propios capos respetan al menos durante unas horas los voluntarios que trabajan en este centro consiguen que niños de familias camorristas compartan educación con otros pequeños que conozcan que puede haber una vida diferente antes de regresar a su entorno incluso en días de celebración escampía es tierra de redadas de centinelas y de capos mientras en el interior de la iglesia el párroco da la comunión a los pequeños y les habla de la vida como de una barca en medio de aguas peligrosas fuera los periódicos hablan de nuevas detenciones en el barrio la propia celebración da una imagen insólita de los diferentes conceptos de religiosidad que conviven en este barrio junto a personas de clase muy humilde llaman la atención otras familias que asisten a la misa en coches de alta gama escoltados por centinelas el camorrista tiene una cierta religiosidad pero es algo que no se basa en la conciencia sino en la necesidad de protección y en la idea de un dios que justifica su elección ilegal y le protege a él y a su familia es una religión paralela a la de la iglesia cada 19 de septiembre se celebra el día de San Genaro la fiesta mayor de Nápoles San Genaro forma parte de la religiosidad popular tres veces al año se recrea en esta capilla el mismo prodigio la sangre del santo que se mantiene en estado sólido en el interior de una ampolla se licúa a la vista de todos y los napolitanos vuelen a su vida seguros de que nada malo va a sucederles hasta el próximo milagro es la pequeña esperanza y el sentido religioso de una ciudad que encarna como pocas la contradicción entre el bien y el mal una vez se me acercó una mujer y me dijo espero un niño se le ha diagnosticado una malformación congénita y todo el mundo me dice que aborte ¿qué hago? yo le dije señora usted tuvo a este niño por un acto de amor ¿lo ama? sí sí y una madre aunque tenga un niño herido o enfermo ¿qué hace? ¿lo abandona? dice no no entonces saque usted las consecuencias y ella me dijo padre voy a tener a ese niño eso es Nápoles para algunos el símbolo de la rebelión tiene el nombre de Masi Anelo el 7 de julio de 1647 este napolitano levantó al pueblo contra los españoles la rebelión duró unos pocos días pero obligó al rey a aceptar sus reivindicaciones es una ciudad llena de polichinelas donde hacen falta muchos Masanielos por desgracia que hay mucha gente que elude su responsabilidad pero que se lamenta y eso es lo peor que tenemos muchos polichinelas y pocos Masanielos Masanielos Nápoles es una ciudad excepcional es maravillosa creativa fantasiosa con un paisaje único con ese mar y esas islas el Vesubio con su historia y con todas sus contradicciones con la necesidad de encontrar la fuerza para decir basta y pasar página un continente un continente un continente de belleza de historia de tradición de desorden y confusión no es Italia es un continente es un continente desde el castillo de Ovo mecida por un mar inquieto la antigua capital de las dos Sicilias contempla el reflejo de su larga historia el de una ciudad atrapada en el pasado acostumbrada a vivir entre luces y sombras mientras espera otra forma de rebelión que la devuelva a su verdadero tiempo que la devuelva a su verdadero tiempo que la devuelva a su verdadero tiempo Nápoles acentúa sus contrastes en la música y la cultura. El napolitano ama la música y sus gustos se dividen entre la poesía de la vieja canción y el sonido neomelódico que, según dicen, adoran los camorristas y que tiene un gran calado entre la gente del pueblo. Ciro es el cantante neomelódico de moda. En época de casamientos puede hacer tres y cuatro galas diarias. Este sábado tiene dos consecutivas a pocos kilómetros de la ciudad. Una oportunidad para conocer la esfera social que rodea este tipo de celebraciones. ¿Qué tal, Ciro? ¿Un poco cansado? Un poco cansado, sí. Este es un trabajo muy bonito, pero en estas fechas es bastante cansado. ¿De qué hablan tus canciones? Mis canciones hablan, sobre todo, de amor. Porque creo que eso es lo que perdura en la vida, el amor. Pero también hablo mucho de la lealtad en mis canciones. Cientos de artistas y cantantes neomelódicos viven de las celebraciones y fiestas privadas que rodean el mundo del espectáculo. No todos pueden permitirse el lujo de contratar al cantante de moda, pero es una tradición que los novios sean generosos y tiren la casa por la ventana el día de la boda. ¿Y por qué se asocia a Nápoles con lo negativo y nunca con su lado alegre? Porque Nápoles es así. Así hay que verlas. Tienen que etiquetarla como la ciudad degradada. Porque parece que molesta que Nápoles pueda levantar cabeza. Pero yo espero que sea una ciudad para nuestros hijos. Una ciudad tranquila, donde se pueda vivir, como hemos hecho siempre, a pesar de las dificultades económicas. Esta es otra mirada de Nápoles, la del italiano que aparcará todo, incluso la rutina que impone la camorra, con tal de festejar una boda, un bautizo, cualquier cosa que le haga olvidar el futuro y aprovechar el presente. La imagen de una ciudad alegre pero fatigada, casi resignada a seguir el ritmo que le marca el tiempo. Señoras y señores a todos, gracias a una próxima ocasión. ¡Auguri por toda la vida! ¡Auguri! ¡Auguri por toda la vida! 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 Gracias por ver el video.